Lleva bastante tiempo sin poder ser inicialista, para mí es una alegría inmensa poder ir desde el arranque. Pacho Delgado llega al carril izquierdo de la defensa y acompañará Humberto Mendoza, Juan Carlos Mosquera y Víctor Giraldo. Tratar de hacer un buen partido, tratar de traer un buen resultado y dejar un buen sabor de boca a toda la gente que va a estar viendo el partido. Stalin Mota lucha como un principiante de la consagración en el Rey de Copas, el bogotano asumirá la tarea de las ideas en el medio campo verde. Para mí ha sido bastante complicado esta situación, nueva en mi carrera, la verdad siempre tenía que afrontar los encuentros desde un comienzo. Al 10 nacionalista lo acompañará Víctor Ibarbo. Otra vez regreso a la casa, sabemos que tenemos un partido complicado que es con Cortadena, y a buscar los tres puntos que es lo más importante. Cristian Correa de la última novedad verde reemplazará al capitán Jairo Patiño, quien sufrió una contractura muscular.